Hola, les quiero mostrar mi secuenciador para señalización vial. Como pueden ver en esta tarjeta tenemos 6 salidas en donde se conectan las luces LED, el conector para alimentación y dos botones para configuración, que son estos rojos. También puedes conectar dos botones, contacto seco para control del exterior y bueno, tenemos 8 secuencias y 10 velocidades. Aquí controla la secuencia y aquí controla la velocidad. Entonces vamos a hacer clic en este botón y vemos que ahora la secuencia es un corrimiento a la izquierda. En la siguiente tenemos un parpadeo intermitente. Después tenemos otra secuencia en sentido contrario ahora. Una más, constante Y así sucesivamente. Ahora con este botón controlamos la velocidad. Un poco más rápido Y otra particularidad de esta tarjeta es que la última configuración se guarda en la memoria. Es decir, voy a desconectar intencionalmente la tarjeta. Ahí está apagada otra vez. La voy a volver a encender. Y como pueden ver se queda en la última secuencia. Y también guarda la velocidad. A la salida puede soportar hasta 10 amperes Y funciona con 12 volts Lo cual lo puedo usar para señalización, en carreteras, en construcciones, etc. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video